¡Hola, profe! ¿Isabela? Profesor, yo estoy resolviendo los problemas. Bien, bien. Yo estoy simplificando porque... ¡Hola, profe! ¿Otra vez? Profesor, yo estoy simplificando. ¡Misto, profe! ¡Ya la pico! Muy bien. Bueno, sí, profe. ¡Hola, profe! ¡Estás viendo! ¡Es un momento! ¡Es un momento! ¡Es un momento! ¡Es un momento! ¡Ay, mami! ¡Mamá, te están escuchando! ¿A dónde toca simplificar? ¿A dónde toca simplificar? ¿A dónde me dices, Keiko? El resultado, profe, ¿no? Bueno, yo creo que sí, claro. Hay que simplificarlo. ¿Por qué me dio treinta catorceavos? Entonces yo dije... ¿Treinta qué? ¿Puedo simplificar? ¿Treinta catorceavos? Treinta catorceavos. Si es treinta catorceavos, sí. Debe simplificar. Claro que sí. Debe sacarle mitad. ¿Qué es lo que está haciendo? No sé. La A y la B son las únicas que están bien. De reto sí están bien. Eso me gusta, que estén bien pilosos. Juan Pablo, ¿usted qué está haciendo? Sí, término de hacer los ejercicios. Pero es que es muy fácil. Y una pregunta, si esto es una división, ¿por qué se multiplica? Yo fue la primera, si es correcta. Bueno, matemáticamente en las fracciones es algo interesante. Se le llama división, porque se organiza o se distribuye en partes iguales una fracción entre otra. ¿Por qué se multiplica en vez de dividirse? Porque resulta que el procedimiento que nos está exigiendo en las fracciones, es que nosotros no podemos dividir, por ejemplo, si tenemos un octavo. Si nosotros tenemos un octavo y doce novenos, no podemos dividir nueve entre doce. A ver, si tenemos esto, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos un noveno y doce tercios. No podemos dividir uno entre tres, ni podemos dividir nueve entre doce. Por eso es como más interesante. Nos han planteado varias formas de dividir. Espera, María Paz. Cuando vamos a dividir fracciones lo podemos hacer así, cruzadito, multiplicando en cruz, multiplicando en cruz. O lo podemos hacer a través de este método bonito. Estamos hablando de una manera interesante de dividir para que vayan conociendo. Ustedes ya pueden ir conociendo cómo es que se divide. Este método se llama el método de las orejitas. Y también hay que multiplicar. Entonces, voy a poner aquí una línea más grande y multiplico tres quintos. Voy a dividirlo por, ¿por qué? Por tres quintos. Cuando yo multiplico... Este método se llama el método de las orejitas. Método de orejitas. Para dividir fracciones. ¿Listo? Orejitas. Las orejitas. Entonces, este de acá por este, al multiplicarlo, nos da el numerador. Y este por este, nos da el denominador. Ese es el método de las orejitas. ¿Listo? Por eso es que generalmente siempre, o sea, matemáticamente, los matemáticos se han dicho, no, no vamos a complicarnos con la división en las fracciones. Suficiente con hacer que traten de entender las fracciones de los niños de cuarto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El próximo pregunta, ¿tenemos que simplificar el resultado que nos dé? Por supuesto que sí, Isabela. Por supuesto que sí. A mí ya me dio dos. Sí. La primera, si no la hubiéramos simplificado, ya todas eran incorrectas. Y a mí me pasó igual. Sí, yo decía, pero todas incorrectas, Dios mío. Entonces, le pregunté. Pásame. La verdad es que son correctas. Miren el reto que les traigo acá. Representa gráficamente y resuelve las operaciones. El producto y la representación gráfica también en fracción. Escuchemos, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Pues, obviamente, la fracción. Sí. Pero deben representarme. Escuchen, María Paz. Deben representarme la fracción. Es una fracción mixta. Si dicen siete enteros, un octavo, significa que debo dividir la unidad en siete partes enteras. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo voy a dibujar el número entero? Muy fácil. Es decir, si ustedes saben representar gráficamente una fracción, pueden identificar que la fracción se divide en cuánto. ¿En cuántas partes se divide la fracción? No toca hacer eso en esa pantalla. Hay que prestar atención que estamos resolviéndolo, María Valentina. Entonces, si me dicen que es un octavo, si me dicen que la fracción es un octavo, ¿en cuántas partes divido la unidad? Sí, ya me sentó mucho. ¿En cuántas partes divido la unidad? En ocho. En ocho, profe, en ocho. En ocho. Muy bien. Representa gráficamente y refleja las operaciones. La voy a representar en ocho partes. Una, dos, tres. Es un carajo más bonito. Mis caravatos no me gustan. Entonces, voy a hacer esto. Entonces, vamos a hacer esto. Aquí, ahora sí, ahora sí. ¿Me traes un borrador, por favor? ¡Tá, tá, tán! ¿Cómo es lo que haces esto? Sí, me traes un borrador. Entonces. María, cierra tu micrófono. Y todos, por favor, cierra el micrófono, que estamos concentraditos trabajando. ¿De acuerdo? ¿Profe, tú que haces esto? ¡Claro! Estamos dibujando la unidad, representándola. Una, dos, ástrate. Una, dos, tres, y cuatro. Vamos a hacerlo más grande. Una, dos, tres. ¿Eso se puede hacer las cuatro? Ok, ya. ¿Hay que dividirlo en cuántas partes? En ocho. En ocho. Ahí ya están las ocho. Ahí tengo ya ocho partecitas. Ocho partecitas. Entonces, esas ocho partecitas las voy a colorear, porque representan una unidad. Significa que ya tomé todas las partes. Entonces voy a colorearlo. ¿O sea que cogemos las ocho unidades y las coloreamos todas? No, urla. Todo coloreadito, todo coloreadito, coloreadito. ¿Por qué todo coloreado? Porque es la unidad. Se tomó todas las ocho partes de las ocho disponibles. Así representamos una unidad. Así representamos una unidad. Todo coloreadito. Todo, todo, todo coloreadito. Y resulta que esto es uno. Significa que ustedes deben hacer las seis restantes para completar las unidades. ¿De acuerdo? No, re. Entonces, ¿cuántas le faltan? ¿Cuántas tienen que hacer de ahí? ¿Uno? ¡Seis! ¿Cuántas, Sachel? ¡No! Pero si son siete, ya representamos una. ¿Cuántas nos faltan? ¿Una? No. ¿Una, pero a ver? ¿Cuánto le falta a uno para llegar a siete? ¿Cuántas? ¡Seis! 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 Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Hacerme otras seis igualitas a esas. Y cuando, y cuando ustedes tengan las siete hechas, vean lo que tienen que hacer. Vamos, vamos, vamos a, para que les rinda, vamos a dejarlo un poquitico más chiquitito en la siguiente. ¿Qué? No está nada. Aquí yo la madre. Dos. La madre de cuatro. Dos. Vamos a, vamos a volverlo aquí cuatro unidades. Profesor, ¿se dice esa cosita tan chiquitito que le ocupo? Señor. Hágale, María Paz. Estamos representando una unidad. Entonces, representamos, usted lo puede hacer más pequeñito, claro. Yo tengo que, ah. Usted lo puede hacer mucho más pequeñito. ¿Listo? Señor. Como el de nosotros, ¿cuántas unidades deben hacer? ¿Cuántas unidades? Estamos representando, estamos representando siete enteros, un octavo. O sea, esta de acá. Esta es la fracción que estamos representando. ¿Listo? O sea, tenemos que hacer siete enteros, un octavo. O sea, coloreamos seis cuadritos. Y todas las siete unidades las deben colorear. Todas las siete, Paula, las debes colorear. ¿Listo? Porque representan que tomamos ya todas estas partecitas. Tomamos esta, tomamos esta, tomamos esta de acá, esta de acá, esta de acá. Todas las, todas las hay que colorearlas. Todas las... Rofe, ¿tenemos que hacer seis cuadritos y colorear uno? Todos los colorean. Ustedes siete cuadritos y todos los colorean. Siete cuadritos y todos los colorean. ¿Profe? ¿Tenemos seis cuadritos y todos los coloreamos? Sí, señor. ¿Profe, puedes explicar otra vez? Haga siete cuadritos y los colorea. Y cuando acabes, haces otro. Haces otro. Entonces, aquí uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro? Cinco. ¿Qué número entero hay, niña? ¿Cuál es el número entero? El número grandote. ¿Cuál dice? ¿Cuántos tiene que hacer? Siete. Esos son los que tiene que hacer. Esos son los que la niña tiene que hacer. Hágale a ver, hijita. ¿Siete? Concentradita, hijita. Siete cuadritos. Siete cuadritos y todos coloreaditos. Todos coloreados. Todos coloreados. Pero esos cuadritos están divididos en ocho pedacitos. Esos cuadritos están divididos en ocho pedacitos. Vamos, Sara. Vamos a trabajar, Sara. Vamos a lo que te diga. Esos están divididos en ocho pedacitos. Ocho. Y los ojos le quitamos una y ya. Dejamos pintar una. ¿Ya los hiciste, María Paz? Tienes que hacer cuatro cuadritos de así y dividirlos en ocho y todos los coloreamos. Eso es. Todos los colorean, todos los cuadritos. Repartiditos en ocho partes. Y todos los colorean, como dice Lore. Profesor, ¿y tenemos que hacer de cada uno ocho? Los dividir en ocho pedacitos, sí. Y todos deben estar coloreaditos, coloreaditos, coloreaditos. Ajá. ¿Ahí? Todos coloreaditos. Todos deben estar coloreaditos. Todos deben estar coloreaditos. Y ya tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahora voy a hacer el que me va a representar la fracción. Presten atención. Una vez yo tengo eso, voy a hacer esto. Una vez yo tengo el... Ese, voy a hacer esto. Pongan atención. Voy a hacer esto. Voy a hacer el cuadrito. Y voy a dividirlo en ocho parquecitas. Sí. Pongan cuidado, Sarasachel. Voy a repartirlo en ocho parquecitas. Entonces, uno, dos, tres y cuatro. Y ahí hay cuatro y la divido en dos y ya quedó repartida en ocho parquecitas. Entonces, de ese octavo, de ese octavo, ¿cuántas partes tomé? ¿Quién me dice? ¿Cuántas partes tomé? Seis. Para representar... No, mire, para representar la fracción, hija. Seis. Una. 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 Muy bien. Una. Una partecita tomé yo nomás. Una nomás. Para representar la fracción. Entonces, como tomé una, voy a colorear una. ¿Y además todavía es coloreado, pero la séptima solo colorea una? Sí, porque nos dice un octavo. No, aquí hay uno, dos, cuéntalas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Y en eso? Y aquí hay otra más. ¿Sí ves? Y en esa sí voy a... Ahí sí yo le voy a repartir. Voy a repartir en una parte. Hacemos siete, lo tuvimos en ocho. Y después de que ya terminemos, eso hacemos... Así, tal cual como lo miran. Sí, señora. Tal cual como lo miran. Sí, señorita. Háganle rapidito, mis hijitas lindas. Vamos a trabajar eso. Ahora viene... Vamos a representar cuatro enteros, dos tercios. ¿Quién me dice? Ah, eso es por... Yo es que... Aquí es por... ¿Profe, usted tiene cuatro? ¡No, señor! ¿Tres, dos, seis, cuatro? ¿Cómo representamos esa fracción, hijos? Dos, quinto, sí. En... Profe. Hacemos lo mismo que hicimos en la anterior, profe. Pero la fracción, ¿cuánto representa? Cinco, tres. No, la fracción es esta, hija. Cuatro, tres. Sí, cuatro cuadros y colorear tres. Después cuando terminemos, hacemos otro cuadro, pero lo dividimos en tres y coloreamos dos. Muy bien, Loren. Muy bien. Así hay que poner atención. Muy bien. Entonces, son cuatro cuadritos. Cuatro cuadritos. Hagan cuatro cuadritos. Uno. Vamos a hacerlos así. Uy. Vamos a hacerlo como torres. Uno. Dos. Tres. Tres. Ustedes lo van a hacer más bonitos que yo, porque yo dibujo como un niño de primero. Ustedes van a dibujar como todos unos profesionales. Mejor que el profesor. Lo que no sea chistoso. ¿Listo, María Paz? No es igual como un niño de primero, sino que ese es más difícil dibujarlo. Sí, es un tablero. No hable tan duro que se le escucha raro. Ay, tengamos paciencia. Tengamos paciencia con los compañeros. Tengo que cambiar por unos meses un tablero. Pero después, ya el otro año, ya vuelve a su tablero normal. Ahora sí, ya tenemos aquí las figuritas. ¿Sí las miran? Y todas son coloreaditas porque representan la unidad. Todas son coloreaditas. Vamos haciéndolas. Vamos haciéndolas nuestros dibujitos. Vamos haciendo los dibujitos. Vamos haciendo los dibujitos, por favor. Vamos coloreándolos. Vamos haciendo esos dibujitos bien bonitos. Bueno, ahí están las unidades. Ahora, vamos a hacer la fracción. ¿Quién me dice? Ana María, ¿cómo haces la fracción? Ana María Fonseca, ¿cómo haces la fracción? Dígame, ¿cómo tengo que hacerla, Ana María? ¿La fracción? La fracción, sí. O sea, esta parte de atrás. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la represento? Esta parte de atrás, ¿cómo la había hecho? Dos tercios. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se dibuja? Cojo el dos. ¿Cómo se dibuja? ¿Señar? ¿Cuántas partes divido la unidad? En tres. En tres. ¿Y cuántas partes tomo? Dos. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, aquí tomé dos. Una. Muy bien, Sara Sachel, muy bien. Tomo, divido en tres partecitas. Y coloreo dos. Ahí está ya la fracción representada. ¿Listo, Sara Sachel? Muy profe. Cuatro enteros. Uno. Dos. Tres. Cuatro enteros. Y dos tercios. Eso es lo que ustedes deben hacer en las fracciones. Ya deben estar dibujaditos. Una vez lo dibujo, pues, ¿qué me pongo a hacer? A resolverlo. A resolverlo. Nos ponemos a resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer primero antes de resolver nuestras fracciones? Nuestras fracciones, lo que deben hacer es muy sencillo. Profe, yo le tomo una foto y se lo envío. No, 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 no. Hay que ir trabajando, hijita. Hay que ir trabajando. Eso se hace aquí ahorita, María Paz, hijita. Hay que ir trabajando. Y nos falta el otro ejercicio. ¿Y cómo se hace esto de acá? Sencillito. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a convertir las fracciones en los números mixtos en fracciones. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se convierte los números mixtos en fracciones? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Profe. A ver, díganme. Profe. Multiplicando, profe. Los escucho. Díganme, Lore. Multiplicando. ¿Cómo se multiplica? ¿De qué forma convertimos las fracciones mixtas en fracciones normales, fracciones impropias? Por el denominador. Muy bien. Después de la división anterior se convierte en el entero del número mixto. Y el resto de la división es el numerador de la fracción. Y después el denominador es el mismo de la fracción. Entonces, tenemos, dejamos el mismo denominador que es ocho. Ocho por siete. Y multiplicamos. Ocho por siete. Cincuenta y seis. Una. Más una. ¿Cuánto es? Ocho por siete más una. ¿Cuánto es? Ocho por siete más una. Cincuenta y siete. ¿Correcto? ¡Correcto! Cincuenta y siete. Cincuenta y siete. Cincuenta y siete. Cincuenta y siete. ¿Por qué? ¿Por qué? Por... Por... Cuatro. Por... Vamos a ver. Esta fracción, ¿cómo la convierto en número fraccionario? ¿Quién me dice? ¿Cómo convierto esa fracción en fraccionario? ¿Pero, por favor, para ti? ¿Cómo convierto esta fracción en fraccionario, Valentina? Sí. Es cincuenta y seis, no cincuenta y siete. Valentina. Ahora, ¿cuánto es siete por ocho? ¡Ay, sí, señores! Tienen toda la razón. Muy bien. Como diría el chapulín colorado, todo estaba fríamente calculado. ¿Ustedes hablan más dichos? Muy bien. Matemáticos. Ahora. Ahora. Cuatro. ¿Cómo calculamos esto? Tres por cuatro más dos. ¿Cuánto nos dio? Tres por cuatro más dos. ¿Cuánto es tres por cuatro más dos? ¡Doce! Tres por cuatro. Tres por cuatro. Tres por cuatro más dos. ¡Catorce! 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 Muy bien. Hay que hacer la multiplicación. ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¿Cómo se hace la multiplicación? ¡Hácella rapidito! Recuerden que para multiplicar es todo. Es denominador con denominador y nombrar por numerador. ¡Rapidito! ¡Vamos a hacerla! Vamos a hacerla rápido, mis hijitos. Vamos a hacerlas. Vamos a multiplicar. ¿Cuánto nos da? Cincuenta y seis por catorce. ¡Catorce! 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 ¿Rose luego uno no multiplica este siete por ocho y después le suma uno? Claro, ahí lo hicimos de una vez. ¡Ay, sí! Ustedes sí me hacen equivocar, caramba. Venga, borramos acá. Vamos a borrar aquí. 57 por 14 y 8 por 3. Claro, aquí es. 7 por 8, 56, más 1, 57. Ahí está. ¿Listo? Profe, que hice la multiplicación. Muy bien. ¿Cuánto le dio 57 por 14? Me dio 784. 784. Muy bien. ¿Y sobre cuánto? Profe, a mí me dio 798. Reclifícala, por favor. A mí me dio 798. Bueno, vamos a rectificar. Hay uno que uno de estos resultados no es como los otros. Es diferente a todos los demás. Investiga cuál de estos resultados es diferente y adivínalo y verás. 78, 57 por 14. Ofe, a mí me dio 798. Le dio 798. 798. 798, 24, vamos. Muy bien. Efectivamente, nos da 798. 798 y abajo de 24. 798. Pero, ¿qué es lo que se simplifica porque terminan en número par? Pero lo que les voy a pedir es lo siguiente. No lo vamos a simplificar. Lo vamos a convertir en número mixto. 798 sobre 24. Bueno. Simplifiquémoslo. A ver, ¿cuánto nos da? Simplifiquémoslo entre dos. A ver, saquémosle una fracción para que no sea tan grandote esa fracción, tan grandota. ¿Cuánto le da? Tengo hambre. ¿Cuánto le da eso? 399 doceavos. 399 doceavos. Esa fracción la van a convertir... 99, 99. 399 doceavos. ¿Tenemos que coger esa fracción y volverla en número mixto? Lo deben volver número mixto, sí, señores, sí, señores. Lo debemos volver número mixto. 399 doceavos. 399 doceavos dividido en 2. 499. Valentina, simplifica bien. Tercera de 7, 1 Tercera de 19, 9 Lleva a 1 Y tercera de 18, 9 Es 399, Valentina ¿Listo? 12 avos 399, 12 avos El resultado nos da 399 ¿Listo qué es? 12 avos Lleva a 399, 12 avos Se le saca tercera No, tienen que dividirlo Divídame 399 entre 12 ¿Cuánto les da? No ves que a 300 Ah, bueno Se le puede sacar tercera Sáquenle tercera A ver cuánto les da 399 dividido entre 2 Entre 3 Y 12 ¿Cuánto le va a sacar tercera? A 399 Profe, la tercera La tercera de 399 12 avos Es 130 196 6 ¿300 qué? 130 133 133 ¿Cómo es? 100 En la de 133 ¿Cómo es? 399 O sea, antes de 133 ¿1 en la de? 133 ¿133 qué? ¿Y abajo qué pongo? 133 qué? 12 conmigo 12 no tiene 12 12 no tiene 133 133 cuartos Ahora sí Esta fracción La voy a representar La voy a convertir En número mixto Ahora sí Manos al lápiz ¿Cómo se convierte Una fracción En mixto? Dividiendo 133 Dividiendo Entre 4 Listo, Felipe Hola, profesor ¿Qué está mal? ¿Qué, mamita? ¿Qué está mal? Sextos Dígame Dígame, Valentina Que estoy haciendo 196 Sextos 196 Sextos 392 Simplificado en 2 Da 196 Sextos Pero 300 Valentina Valentina 399 Lo estamos simplificando Entre 3 Porque no es que este número A este número Le podemos sacar mitad Pero a este no Recuerda que para simplificar Se debe simplificar Arriba y abajo Al simplificarlo Nos da este resultado ¿Listo? Entonces vamos a mirar Tercera 1 Tercera 3 Y tercera 3 ¿Listo? Y aquí Tercera Tercera de 2 Se nos da 4 Hola, profesor Buenas tardes Qué pena Interrumpir No sé si Mercedes ¿Se me descubre? Sí señora Sí señora Sí señora Sí señora Sí señora Probe Si la escuchamos Probe La mamá de Valentina Si la escuchamos ¿Valentina? ¿Valentina? 133 Cuartos Al simplificarlo Esto es Volverlo Mixto Es Dividir 133 Dividir 4 Sí señora 133 Dile amor Porque entonces Tú quedas con la duda De que ahí está mal De que a ti te dio 196 Sextos ¿196 Sextos? ¿Qué le sacaste? ¿Tercera o mitad? Profe De pronto ya no la escucha Valentina Le sacaste Sexta o mitad Profe Qué pena Interrumpir Es que está Confundida Es en la mitad De 798 A ella le dio 392 392 Vamos a mirar 790 790 Sí señor Si me escucha Que cuando Estamos del lado No escuchamos A profe Entonces Me vine a avisarle El ejercicio Y sí Efectivamente A ella le dio Fue 784 24 Y entonces Simplificando Dividiéndolo Por 2 Le da 392 Doceavos Y se puede Simplificando Y ahí sí Le da 196 Sextos No sé si alguien Me escucha Por favor Sí, 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 sí La escuchamos La escuchamos Sí señor Pues bueno Vamos a retomar Entonces Vamos a retomarle Nos dio Entonces Profe Es que ella no escucha La mamá de Valentina No escucha Profe Sergio Está haciendo 329 Vamos a retomarle De acá Tranquilos Tranquilos Vamos a retomarle De acá Nos dio 798 798 ¿Y cuál es el denominador? 798 ¿Qué? 24 Profe 24 A vos Listo Hay parte No sé si los niños Me escuchan Vamos a retomar Tranquilos No hay problema 57 por 14 ¿Qué le escuchamos? Vamos a retomarlo Desde acá Disculpe Vamos a retomarlo Desde acá Para que no quede Ninguna duda Entonces Tomamos Mitad Mitad de 7 3 ¿Sí? Mitad de 19 8 Mitad de 19 8 Y mitad de 18 8 9 Me están aquí pidiendo entrar Ya Listo A ver De nuevo Tercera 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 Mitad de 7 3 Porque 2 por 3 6 Y llevo 1 Mitad de 18 Mitad de 19 8 ¿Cierto? Y mitad de 9 9 Y mitad de 9 Mitad de 18 9 9 ¿Hasta ahí de acuerdo todos? Sí Sí, profe Ahora Valentina ¿Listo? Ahora Mitad de 24 12 12 12 12 Ok Ok Mitad de 24 12 ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí bien, Valentina? 399 12 avos Sí, señor Ahora A este número Le puedo sacar Tercera Valentina El número Le podemos sacar Tercera Entonces Tercera de 3 1 Tercera de 9 3 3 133 133 Profe Eso es Ahí está Y en el 12 4 Sí Sí Valentina ¿Listo? ¿Entendiste? Valentina ¿Entendiste? Sí Perfecto Que no nos quede Ni la menor duda De lo que estamos Haciendo acá ¿Listo? Profe ¿No era el que teníamos Que dividir? ¿Cómo es que hay que Dividir? Ay, sí, señores Tienen que Y nos daba 133 133 Valentina Tienes que dividir 133 133 Dividido Entre 4 133 Entre 4 ¿Listo? Entre 4 ¿Listo? Entonces aquí nos da 3 por 4 12 1 Profe 33 Y 3 por 4 12 Y 3 por 4 3 12 A 13 1 Listo Perfecto ¿Listo? 3 por 4 12 A 13 1 Ahí nos da 33 Eliminamos El 133 Profe Se quedó Pausado Profe A 30 ¿Cómo me quedas? Bueno Entonces Vamos a mirar aquí ¿Cómo nos queda El número mixto? Otra vez No te diste ni un día de reinado. Profe, ¿tienes desactivado el micrófono? Ahí, ¿ves, profe? ¡Paula! ¿Por qué rayas la pantalla? ¡Paula nos rayó la pantalla! ¡No! ¡Profesor! ¡No, el profesor habla! Bueno, hijitos, ahora sí. ¿Sí me escuchan? ¡Sí, señor! Perfecto. Ahora les va a tocar a los niños de grado cuarto hacer solitos este ejercicio. ¿Listo? Solitos. Ya les hice el primero. Ahora lo van a hacer. Bueno, pero hay que hacerlo. De una vez. Todos hacer el ejercicio. La representación gráfica. Representación gráfica. La multiplicación de una vez de fracciones. Y la conversión a número mixto para entregar el resultado. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Todos trabajando el ejercicio. Les va a quedar para que lo vayan haciendo. Entonces, van copiándolo para que no hagan inconveniente. Ya sí nos queda poquito. Poquitico, poquitico. No, 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 no. No es necesario. No es necesario. Entonces, Dios me los bendiga, hijitos. Nos estamos hablando. Tau. Tau. Tiago. Tau. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nau.